El Club La Toca inicia entrenamientos este jueves 13 de enero a las 6 de la tarde en el barrio Castillo, Cancha Tapias, para edades de 8 a 12 años. Están abiertas las inscripciones en la Escuela de Aloncesto La Toca en el barrio Castillo, Cancha Tapias. Iniciamos hoy jueves 13 de enero a las 6 de la tarde en la cancha de las edades de 8 a 12 años, niños y niñas. Están totalmente invitados todos los padres también a inscribirlos. Igualmente este viernes 14 de enero a las 5 de la tarde en la cancha de Aguas Claras, se inicia la preparación para edades de 5 a 15 años. Asimismo también empezamos el día viernes 14 de enero en la cancha de Aguas Claras, de 5 a 6 y media de la tarde, de edades de 5 a 15 años, niños y niñas. Para los que están interesados los días lunes, miércoles y viernes son los entrenamientos. Iniciamos este viernes. Mayor información al 315-628-4971.